Entra a saco, bro. ¡Ey, yo, loco, presta atención, una vez más aquí en la calle Gijón. Yo lo hago por amor al arte, mejor que esa parte, mejor que lo aparca. El que lo aparca, vas a ver cómo en el Vila aquí se aparca el coche. No busco reproche, vas a ver cómo este llega, primo, y no es un patoche. Entro medio raro porque estoy calentando, tranquilo, poco a poco los hiles reventando. Dijeron que la otra vez eras un tongo, me gustaría verlos a todos ustedes que son unos machangos. ¡Uuuu! Unos machangos, claro que sí, primo, que a ti te disparo. Sango porque claro, se lo arma el jurado, eso está claro. La primera bala la tengo, puta, y te disparo. Y tú me disparas, échale vaselina a esas balas, yo creo que esa mierda no disparas en cajillas. Me da igual estás loco, me tienes en mi casilla. Puto en castilla, puto en castilla, que sí, que sí, que sí, que Neville te mata, que sí, que Neville te mata. Vas a ver cómo mi rimas cagón las alcanza, tu puta novio dijo una niñata, y no hablo de ti que tienes cara de niño rata. Hermano, yo de niño rata, pa' donde va un moro, a decirle al sac y quita pa' allá, este rápido lo saca. Cuyacho, pa' donde vas, coge y contraataca, hermano no sabes hacer na', era un 4x4, un 8x8 te voy a fetar. Ah, quita ya pa' allá, niño escucho ya mi hombre, M-U-C-A-L-C-A-L-U. Vale, 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 con decoro, jodete me la suda si dices que soy moro, ah, un abrazo de oso, soy moro, capullo, sí, y orgulloso, amigo. Ey, orgulloso yo también de ser canario, eres moro, estás en mi barrio, hermano yo vivo en Cabo Blanco, Sonarona. 24-7, hermano, pa' que respeten, hermano, te cojo el culo y te lo hago una última. Ey, que sí, que sí, que te pones fina, vas a ver el niño que solo eres mi menina, el Neville cancina, te falta mucho pa' superar la muralla china. Ey, tú a Tina, la muralla china, el muchacho chino de rap, de rap, de rap, de rap, de rap. Exacto, tienes que ser canario, verdad, de rap, de rap. No está espectáculo aquí, jodado ahí, a ver, ee. Dice el sac sac, levy. Ajá, un jurado ahí. Aquí está, aquí está. Aquí no la amistad, es el rapper, hermano. Sí. Aquí quien partió el culo más alto ahí, si gana él, gana él, hermano. ¿O qué ustedes crean? Sí, claro. Se la llevo a Neville, así. ¡Gana Neville! ¡Gracias!